Música Hey Muy buenas a todos amigos de YouTube es Como pueden ver nos encontramos de regreso Unturned, nuestra serie de supervivencia Y este es el episodio Número 4 si no me equivoco Así que vamos a empezar ya Enseñando de paso que ha pasado Con la serie, bueno Como pueden ver me he cambiado de mapa Estamos en el Yukon, el mapa nuevo Que salió en forma beta Hace una semanita, o así Así que vamos a ver Que nos trae, que he hecho Yo me loco quiero ver ¿Qué es esto? ¿Dónde lo encontraste? ¿Usaste hacks? Ya les explico Esta es la casa, estuve como Unas dos o tres horas más o menos trabajando En ella Se las voy a mostrar, aquí tenemos el garaje Tenemos un carro Una guagua, tenemos Nada, una simple guaguita Vacía, voy a mostrar Esto es lo que hice con la casa Tengo aquí Un almacén con palos Una escopeta vacía Y otro vacío también Subimos por aquí Tenemos esto Que, no sé Esto es más imaginativo que otra cosa Esto es Si fuera un servidor Pues veo que alguien me va a atacar Podría venir por aquí Arrodillarme Y pa, 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 pa Disparar por las ventanas Pero como estoy solo Mira, esto es un cuarto también Aquí tengo Zanahorias listas para cosechar Vamos a cosecharlas de una vez ¿Dónde están? Vamos a ver si tenemos zanahoria por aquí Tenemos bastante Aquí tengo pues algunas cositas Vamos a ver si puedo Craftearme algo Se supone que había una manera de hacer De convertir las zanahorias Y todo eso, ¿no? O yo creo que había Vamos Mira la energía Vamos a convertirla todo en semillas Y así Nos podemos craftear un poquito Lo que vendría siendo Más comida Porque ahora mismo estoy bastante bien de comida Y esto crece bastante rapidito Así que no vamos a tener problemas Vamos a plantar esto por aquí La idea es Más o menos Tener una casa Que pueda subsistir Y yo sin problema alguno Sin Tener Problemitas técnicos Ni nada por el estilo Yo espero que no haya más ninguna Si no pues No Así Bien, bien, bien Creo que aquí tenía una O que otra Mira, mira Aquí tengo una Que me la voy a comer La voy a poner por aquí Mejor dicho ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos en la casa? Vamos a cerrar esto por aquí Vamos a subir aquí el tercer piso Que sería el techo Este no es un tercer piso Este es un techo Puse estas bolsas de arena Obviamente las cogí del creativo Porque no me iba a parar el tiempo Imagínate cuántas tendría que encontrar Estaría todo Todo el tiempo buscándolo Esto me lo puse del creativo Y creo que me puse La madera no La madera la cogí toda Porque me gusta craftear Siempre me ha gustado Los juegos de crafteo siempre me ha gustado Creo que me cogí del creativo las puertas Esta puerta y esta puerta Y las puertas de arena Lo demás Lo demás lo conseguí yo Así que por eso tengo un par de niveles Y unas cositas Me hice la casa aquí Porque me parece que estamos cerca del aeropuerto Que podemos ir a buscar recursos Y me parece que podemos ir aquí Así que en el episodio de hoy voy a ir aquí Por cierto He encontrado Hay varios cadáveres míos por el área Si no me equivoco Para allá está esta área No Justamente por aquí Exactamente Está detrás de la casa Tengo varias armas He muerto muchas veces Porque en lo que buscaba materiales En lo que buscaba piedra Piedra Madre mía En lo que buscaba comida Tuve que ir al pueblo varias veces Me mataron aquí un par de veces Morí por aquí también Morí en este lago Que estuve como un ratito Paseándome por la ciudad Vamos a ver si nos acercamos En la dirección Vamos a ver Eso es lo bueno del mapa Más o menos Si seguimos en esta dirección Vamos a encontrarlo Se supone que sí Tenemos poquita comida Así que vamos a buscar Esa zanahoria tan rica Que teníamos por aquí Y vamos a comérnosla No nos sube demasiado Pero bueno Algo es algo Espero encontrar comida Donde sea Que Que vayamos Vamos a ver Mírala aquí Mira Encontramos una caseta Tenemos también Esta hacha Que Esta creo que la cogí del creativo Porque si no Iba a ser Imposible Vamos a ver Vamos a ver De lo que tengo aquí Del creativo Cogí Esto Y la bandana Esto Porque me están muriendo Ah y estas gafas son de Como yo estoy premium Pues La tengo Pero nada más Vamos a ver Esto es como una central Maderera Parece Hay maderas al menos Vamos a ver Si podemos hacer Una pequeña limpieza De De zombies Vamos a meterle un Sascha Sascha Muy bien Muy bien Vamos a ver Que encontramos Por aquí Me gustaría Encontrar Gasolina Trigo El trigo Siempre viene bien Más comida Esto es un buen sitio Porque si aquí Hay una cocina Significa que va a exponer Exacto Comida Y todo eso Mira aquí tenemos Mira en serio Un avión Va a pasar por mi casa Tenemos más Para hacernos Lo que sería Vida Mira mira Para castearnos Cositas Esto no lo vamos a usar Esto tampoco Uff Hay un zombie ahí Vamos a intentar Pasar por el lado Esto es un cuchillo ¿Cuál está Mejor de condición? Esto está en mejor condición Lo cogemos Y esto es Más trigo Lo cogemos Porque después Nos puede servir Obviamente Aquí arriba Nunca hay zombies Aquí nunca había venido Por cierto Pero parece que Esto es Una central Por cierto Me encontré con un mega zombie Y me dio un sustito Que por poco Me da un infarto Pero bueno Cositas que quiero comentar Es que Esto no me interesa Esto tampoco me interesa Es que Por cierto Hoy mismo Bueno ayer Esto lo verán El lunes El domingo Hice una prueba Con youtube Y obs Para ver como funcionaba Me fue bastante bien Va mucho mejor Que en twitch Así que creo que El próximo directo Si hago alguno Va a ser allá Esto me lo voy a llevar Para mi casa Porque tiene bastante combustible Otra cosa que quiero decir Es que Tuve un problema Con el servidor Mucha gente sabe Que yo les dije Que para este sábado Tendrían el servidor Pero no ha podido ser Porque tuve Me estafaron Prácticamente Con lo del servidor Y no funcionaba bien O sea Tenía un lag horrible Y todo eso Así que No pude hacer nada Le pedí el dinero de vuelta Y ya me lo devolvieron Así que estoy buscando Otra compañía Que me pueda hacer El servidor Sin comprometer Los FPS Porque yo había puesto Que el servidor Fuera en Miami Para que así Los amigos míos De Latinoamérica Y eso Y España No tuviesen tanto ping Y pudiéramos jugar Normalmente O al menos Lo más normal posible ¿Qué pasa aquí? Uy se me buggeó esto Eh Si eso es una central maderera ¿No? No la había visto Está bastante chula Ahí son mis por al lado Solamente está este Que le vamos a meter Lo que yo le llamo El ataque cobra Zaska Eso es Siempre Pero mira, mira, mira ¿Ves que siempre pasa lo mismo? Este tape por cierto Sirve para hacer escaleras de manos Que es como la que yo me había hecho Eh Vamos a venir aquí Hay pocos zombies aquí Así que De haberlo sabido Me hubiese hecho la casa aquí Porque es bastante seguro Me dan más binoculares Hay poquitos zombies Hay mucho loot Pero bueno Ya me hice la casa allí Y no la voy a quitar Porque me gusta allí Eh Además tengo el La moto de nieve Esta Que podemos ir a la casa Rápido Vamos a ir a casa A dejar unas cositas Eh Casa está para Mi casa está aquí Por eso La puse en La puse en un área Eh Cerca de algo con nombre Para poder encontrarla Más fácilmente Porque si no Iba a ser imposible Si no me equivoco Vamos bien por aquí Eh Me iba a ser imposible Encontrarla después Así que Al menos así Podemos encontrarla fácilmente Creo que De hecho es Esto que está por aquí No Está por aquí Si esto está por aquí Mira mi casa aquí Así que podemos venir por aquí Y voy a Echar un vistazo allí Obviamente Este episodio Fue un poquito más de Mostrar Las cositas Mostrar la casa Que por cierto Me tomó bastante trabajo Pero me encantó El volver a craftear cosas Mira con un tape Y palitos Te puedes hacer esto Que viene muy bien Vamos a ver Que tal va esto 40% Vamos bastante bien Pero Recuerdo que había cogido Bastantes chocolates Y cosas Así que me voy a comer La barra de chocolate Que me va a ser bien La comida siempre baja Rápidamente Eh Vamos a ver Si tengo algo más De comer por aquí El trigo El trigo se come O se planta Se come Uh Bastante bueno que está Bien 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 Pues vamos a plantar trigo También en algún momento Eso tómalo por seguro Espero que no se vean Los anuncios de Steam Es que no lo puedo evitar Si se ven Pues discúlpenme Trataré de que no se vean Para el próximo capítulo Vamos a coger la hacha Y vamos a irnos para acá Para la casa Este es como el típico laguito Este Si Me gustaría Este mapa Como sería Sin la nieve Me gustaría ver Que pasaría Con el mapa Sin la nieve Sería muy chulo Creo yo Hay pocos zombies Así que Realmente Ese es el problema Me di mal Uff Yo creo que ya es hora De ponernos un vendaje Vamos a ver Si podemos craftear Que a mi me encanta Craftear Vamos a sacar Toda la ropa Que podamos de esto Así nos crafteamos De aquí De aquí Y de aquí Y nos crafteamos aquí Y nos crafteamos aquí Y nos hacemos un dressing Aunque ya tengo uno Que era Que es así mismo Es tan fácil Aquí realmente tener Para subirte la vida Es muy sencillo Y es importante Subirtelo Tener la vida al máximo Para que así Recuperes vida Voy a dejar Que cuando quede uno Que va a ser ese chiquitín Voy a usar el hacha Voy a usar el Ahí está Muerto Vamos a usar esto Porque aquí No hay mucho zombie tampoco Ven, ven, ven ¿Por qué? ¿Por qué si son tan pequeños Aguantan tantos balas? Yo no entiendo Yo de verdad No entiendo eso Mira, 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 mira Mira, mira, mira ¿Qué es esto? Balas de... Mira, balas para la chocomía Huevos Más balas Una linterna Que nos viene bien Para explorar de noche Balas ¿Queso? Mira, mira Por eso me quise hacer esto Cerca de algún sitio Con personas Porque miran que Mira, encontré una cama Mira, me dieron una cama Esto sí que no lo tenía Vamos a ponerla Pero de inmediato La casa tiene Sus lucecitas y todo Está hecho con esta Madera La madera de pino Por si a uno le interesa Saber de qué material La hice Vamos a poner la camita No sé dónde ponerla Probablemente la pongan En el techo Cosa de estar más seguro Aunque obviamente Aquí no hay nadie Pero eventualmente Estoy loco Porque por mover Todo a mi... A mi... A mi server Y todo esto Estoy muy loco Por hacer el servidor De una vez Vamos a poner la cama Aquí Y vamos a reclamarla Y así ya tenemos Donde responear Cuando muramos Lo cual nos va a venir Súper bien Tenemos esta Subiendo bastante rápido Así que yo lo que creo Que vamos a hacer es A la U Vamos a ver si podemos subir Agricultura Tenemos bastante Así que vamos a subirle Unos cuantos Agricultura Vamos a subirle a esto También Y vamos a... Me quedé corto Bueno está bien No importa A los demás no tanto Siempre se me reinicia Pero al menos así Podemos avanzar un poquito Los cultivos y todo eso Lo que vamos a hacer ahora Uff Es que tendría que comer algo Tengo algo más para comer Me voy a tener que comer el trigo Este casi podrido Espero que me quede alguno más Me quede uno más Pero lo que voy a hacer Es que este lo voy a convertir En semillas Porque me parece que Va a ser importante Para nosotros Vamos a ver si ¿Dónde era? Era aquí ¿no? ¿Dónde era? Mira lo que les dije Con palitos y eso Podemos hacernos Mira 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 Aquí Vamos a hacer semillas de trigo Que nos van a venir bien No caben aquí creo ¿Dónde cabían? ¿En serio aquí? No me caben por algún lado Vamos a ver Dónde podemos ponerla Más o menos Hay un lado por aquí Ay mírala Mírala Espero que crezca Si no vamos a perder esto Por eso me preocupa Que lo vaya a hacer Mira 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 Es por aquí Es por aquí Es algo como por aquí Vamos 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 Por favor Déjame plantarla Déjame plantarla Es por aquí No puedo plantarla Mira 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 Es por aquí Es por aquí Venga 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 Vamos a ver si Poniéndola así Nada Tampoco así No me deja plantarla Bueno en fin Estas van bastante rápido Puedo plantarlas Pero no me deja No tengo el En fin Ni modo La casa La casa está bastante Chévere Me gustó como quedó Me gustaría hacerla más grande Pero es que en realidad No hace falta Hacerla más grande Así que Lo que voy a hacer Para terminar el episodio Vamos a guardar esto Este episodio Como les dije Fue más o menos Enseñar la casa Hacer un poquito De recolección de materiales Y todo eso Pero ya en el próximo Vamos a guardar esto Aquí Qué trombe Ya el próximo capítulo Será un poco más Más crucial Y lo que tengo pensado Hacer es Tomar mi moto de nieve Tomar un poco de Gasolina de la ciudad E irnos aquí A visitar la estación Experimental Que aún no la he visto Así que Creo que el próximo capítulo Vamos a hacer una parada Aquí Que parece un campamento Pequeño Y seguiremos para acá Que serían los límites Donde no se puede pasar Que sería la estación experimental Que están los jeeps Y están Este es el jeep No, es un vehículo grande Están los domos Los biodomos Y todo eso Voy a ver si consigo La vestimenta De radioactivo Y todo eso Así que nada amigos Espero que les haya gustado El video de hoy Si les gustó Ya saben Darle like Comentar Favoritos Y hasta el próximo video Adiós